El retorno de Ansoni, capítulo 13. En el hogar de Pony, el milagro se completa. El largo viaje está llegando a su fin. Los jóvenes deciden apearse, pues están a poca distancia del anhelo objetivo. Candy y Ansoni caminan llevando de la rienda sus caballos, cuando alcanzan a divisar las dos mujeres que los saludan afablemente. —Buenos días, señor Barauer. Buenos días, Nanny. El asombro se deja ver en los apacibles ojos azules de Ansoni. ¿Acaso ustedes se conocen? Apenas articula. La señorita Pony contesta alegremente. —Claro. El señor Arbet ha traído a Nanny muchas veces para darles las vacunas a los niños y para resolver otros asuntos médicos simples. La señorita Pony mirando a Candy con ojos cómplices. —Feliz de haber estudiado el corto libreto que Álvar había enviado unos días antes para prepararlas. Candy sonríe y simplemente responde. —Así es. —Muy bien, dice la hermana María. Por favor, entremos. Yo, Ansoni, se ve tambaleante y confundido. —¿Estás bien, Ansoni? —Le preocupa. Voz de Candy atrae la mirada del joven. —Ah, eh. Pues, desearía quedarme un momento mirando a los alrededores. Y estoy un poco emocionado de estar en el hogar de Candy. Por favor, entren ustedes. Entran ustedes primero. En unos minutos voy a estar en condiciones de compartir una charla. La señorita Pony observa a Ansoni con gran compasión. En sus profundos ojos, la hermana María comprende de inmediato y toma a Candy por los hombros y la conduce al interior del hogar. La señorita Pony mueve la cabeza en señal de aprobación. —Tómese todo el tiempo que necesite, Ansoni. Lo estaremos esperando con un té. Nosotros también tenemos muchos temas para compartir con Ansoni. Ya dentro de la casa, mire atrás tratando de no perder de vista a Ansoni. La señorita Pony y la hermana María la observan. Y la señorita Pony toma la palabra. —Candy, entiende que está bien. Debes dejarle un tiempo de privacidad. Este es un momento muy deseado y esperado para él. Pero dinos, ¿cómo estás tú? Candy comprende que ya señorita Pony está muy en lo cierto y decide aprovechar el tiempo a solas con ambas madres. —Señorita Pony, hermana María. Las abraza ambas con efusión. —Candy, las madres contestan al unísono, recibiéndola amorosamente. —¿Estás contenta que por fin pudiste traer a tu adorado Ansoni contigo nuestro querido hogar? La hermana María pregunta visiblemente feliz por su hija. —Sí, para mí es un sueño largamente anhelado. Un sueño al que había abdicado hace ya varios años y ahora se cumple. Se le humedecen los ojos. Sería completo si él pudiera saber mi verdadera identidad. La melancolía inunda su voz, pero inmediatamente se repone y pregunta con gran interés. —Pero díganme, ¿dónde están todos los niños? —¡Ah! Esa fue otra brillante idea de tu tío Albert, Candy. Están en el rancho de Tom pasando el día. Incluso van a quedarse a dormir allí. Albert les consiguió unas carpas y van a hacer un gran campamento. —¿Estaban tan emocionados? —¡Qué bien, Albert! ¡No se te escapa ni un detalle! Candy sonríe y guiña al ojo. Ya sentadas las tres, la señorita Pony trae el té y unas galletas recién horneadas que perfuman el ambiente dándole al hogar ese toque maternal que tanto ama Candy. —¡Mmm! ¡Qué delicia! —dice. Mientras se pasa la lengua por los labios. La señorita Pony y la hermana María dejan escapar una carcajada. —¡No has cambiado en nada, niña! Es entonces cuando Candy advierte el cuaderno sobre el aparador detrás de la hermana María. ¿Qué es eso? ¿Es lo que yo recuerdo? Ambas mujeres se ven apenadas y descubiertas. Escucha. Deberíamos haber guardado... No tiene sentido mirar el pasado. En este momento, Ansoni debe estar por regresar. No importa. Desearía verlo. El toro es imperioso. Al notarlo. Candy, no cambia una súplica temblorosa. Por favor. Ante esta amargura, la señorita Pony levanta sus hombros y se lo alcanza. Candy se repasa las hojas. Recuerda y sonríe. En esta obra, represento a... Su voz se entrecorta, aunque se le ve sonriente. Y esta otra... Fue Romeo. Siempre quiso hacer ese papel. Era su favorito. Me dijo que cuando estábamos en el Colegio San Pablo... ¿Y este recorte de periódico? El tono de preocupación en su voz muestra claramente su desconcierto al respecto. La señorita Pony y la hermana María se miran asombradas. ¿Cómo no te enteraste? ¿No leíste el periódico? Ha sido el mayor escándalo en Inglaterra desde Enrique VIII. Quiso divorciarse de Catalina de Aragón. Pobre Terry. La tristeza embarga el corazón sensible de Candy. Ninguna de las tres mujeres se percata de la mirada azul cielo que está fija en el semblante de la muchacha. Y no pierde la más mínima de sus expresiones. Pero es la hermana María la que al darse cuenta de su presencia, salva la situación. Anthony, por favor pase usted y tome asiento. Candy y la señorita Pony se sobresaltan. La hermana María lo sienta al lado de Candy. ¿Qué sucede, Nani? ¿Algo le sucedió a su novio? La hermana María y la señorita Pony se miran intrigadas. Ya le dije que no es mi novio. Estuve a punto de casarme con él, sí. Pero ya no estamos relacionados. Y no. No le ocurrió nada a él específicamente, sino a su familia. Vea por usted mismo. Anthony toma el cuadernillo con los recortes de periódicos y lee el titular. Escándalo en la corte inglesa. Y debajo de una foto, del duque de Granchester. El epígrafo que dice. La duquesa de Granchester solicitó el divorcio al duque para volver a contraer nupcias con el duque de York. El matrimonio se consumió en Francia, para mayor descontento del pueblo inglés. Nani, cuánto lo siento yo. Pero no logra terminar, porque Candy se lo impide. No hay problema, Anthony. Terry jamás se sintió parte de ese mundo. De hecho, nunca ha renunciado a su título nobiliario. Y también, a su herencia, como verá, es más fuerte de lo que uno pensaría. Y de todos modos, hoy usted ha venido a cumplir una promesa a Chacandy. Hacia varios años atrás. No es el momento de hablar acerca de mis romances pasados, por favor. Le dejo con la hermana María y la señorita Pony. Para que puedan... Ahora... Ondar acerca de sus memorias. Todo lo que desee. Y ahora, si me permiten, seré yo la que salga a tomar un poco de aire fresco. Todos están de acuerdo, pero Bansoy no puede dejar de sentir una puntada en su corazón. Y aunque no sabe por qué en ese momento, percibe que ese dolor previene del corazón de Nani, y no del suyo. Candy. Camina hasta el padre árbol. Y apoyándose en él, eleva su mirada al cielo, completamente azul. Y se oye a sí misma decir. Terry. ¿Cuánto lo siento? Espero que esto no te haya lastimado. Aunque conociéndote bien, diría que lo tomaste con cierta ironía. Aunque en el fondo sé que amas profundamente a tu padre. Y debe haberte herido de todas formas. Así permanece durante un rato hasta que puede ver a la distancia a través del ventanal del perfil de Nani. Sonríe y parece extasiado con la charla de su cabello. Un cabello rubio y ondula, con la leve brisa que penetra desde su exterior. Parece que un halo limpio rodea su cabeza y se le ve muy feliz. Hansony, estás cumpliendo tu deseo de estar aquí conmigo. Y lo estás disfrutando. Cuánto me alegra haber venido. Y en el rostro de Candy también puede verse un halo limpio que lo ilumina. Sin que ella se dé cuenta. Al cabo de una hora, Candy entra a unirse a sus seres queridos. El ambiente es de gran algarabía. Hansony, entusiasmado, ríe. Y pide ansioso, más historias sobre Candy. Al verlo, Candy sonríe gustosa. Nani, por fin. Hansony nos ha pedido que le contáramos todo sobre Candy. Y nos ha dejado ya sin saliva. Ante el comentario de la señorita Pony, todos ríen abiertamente. Bueno, le contamos todo hasta que Candy fue adoptada por la familia Ligan. Del resto, él conoce más que nosotras mismas. Acota la hermana María. Es cierto, dice Hansony. Soy el tercer paladín que solía defender a Candy de mis dos odiosos primos, Elisa y Neil. No llegué a conocerla aquel día que usted fue a visitar a Candy a la mansión Ligan. ¿Recuerda, hermana María? Por supuesto, Hansony. Sin embargo, Candy nos habló largamente de usted cuando vino al hogar aquel tiempo. Cuando el señor Ligan le envió de vacaciones, recuerdo que cada diez palabras que Candy emitía, una de ellas era su nombre. Hansony. Ella lo decía muy dentro de su corazón. El corazón de Candy le da un vuelco a sus dulces memorias. Y de los hermosos tiempos en los que viviera con la ilusión de tener a Hansony a su lado para siempre, se golpeaban en su mente para luego volverse a sentir sus esperanzas hechas trizas ante el cuerpo inerte de Hansony. Boca abajo sobre la hierba, las dolorosas emociones del pasado irrumpen en su ser, desequilibrándola una vez más. Es cierto, Hansony, dice la señorita Pony, pero suplimos todo acerca de usted cuando ella estuvo en duelo. No acaba de decir esas palabras cuando ve a Candy haciendo montones de señales detrás de Hansony. Y se da cuenta de su influencia, y llevándose una mano hacia ella, se cubre su boca con los dedos. ¿Duelo? ¿Qué duelo? Pregunta Hansony. Y Candy improvisa rápidamente balbuceando. ¡Eh! Cuando la hermana María, ella estaba de duelo por la muerte de Candy, estiriarchi, pues la hermana María habló con ellos, y ellos le contaron todo sobre usted a la hermana María. Los ojos de las tres mujeres se buscan asustadas, pero Hansony queda satisfecho con la escueta. La gran respuesta y las tres suspiran aliviadas. Sin embargo, la mención de la pérdida de su primer amor, trastorna de nuevo al corazón de Candy que mira a Hansony desconcertada, y deseando poder revelar su identidad por fin. Otra vez una apuntada en el corazón del muchacho, quien voltea su rostro y fija su mirada azulina en la admiralda de Candy. Aún así, imperceptible brillo de minuciosas estrellas aparece en los ojos de ambos, y sus corazones duelen al unísono, con las memorias del pasado recientemente evocadas. El dolor es leve al principio, pero al cabo de unos segundos, inexplicablemente se torna tan fuerte que los ojos de Candy dejan de ver lágrimas, a punto de caer. Hansony No puede apartar sus ojos de ella, y no entiende por qué esas lágrimas. Cuando ajena a lo que sucede en el interior de ambos, la señorita Pony derrama la gota que hace rebalsar el vaso. Candy lo amaba mucho, Hansony. Nunca dejó de hacerlo, y su deseo fue siempre el de estar a su lado. Para ella, usted ha sido su primer amor. Ante tal comentario, los sentimientos ansiados de Hansony brotaron en torrentes golpeando el pecho del joven. La atracción es instantánea, y sintiéndose descubierta, los ojos de Candy se abren enormes, ante el azoramiento de Hansony, las lágrimas caen sin poder contenerlas. Candy parece hechizada por ese par de ojos azules que parecen penetrar en lo profundo de su alma y leer todo lo que hay dentro, con su boca bien abierta al no poder ocultar sus sentimientos y arrollada por un torrente de emociones. Candy se tapa la cara con ambas manos y susurra en hilo de voz, con permiso. Corre desesperada hacia la colina de Pony. Su cabeza a punto de estallar, diciéndose, ya no lo soporto más, tengo que decírselo. No soy tan fuerte como era antes. No. No después de tantas dolorosas experiencias, oh Candy, tus sentimientos se traicionaron. Recordar su muerte y verlo allí mismo, en frente tuyo, con la imagen de su cuerpo tendido boca abajo sobre la hierba. Candy aferra con sus manos, su cabeza, mientras se sacude de un lado a otro. El llanto, incontenible. Pensé que ya había superado todo esto, pero, si no es él, ¿quién está muerto? Pues soy yo, y al fin y al cabo seguimos separados y sufriendo por la misma mentira, y diciendo, esto, se deja caer sobre el pasto y llora desconsoladamente. Con sus manos aferradas a las hierbas, oye su voz temblorosa. Temía que fuera a suceder esto. Debía quebrarme antes de los recuerdos, Ansoni, por favor, perdóname. Quería que fuera un feliz día para ti. Detrás de ella, Ansoni, jadeando y apoyando un brazo sobre el árbol, escucha atónito aquellas palabras, ¿Nani? ¿Oh? Al oír su voz, Candy levanta su vista y ve que Ansoni se acerca a ella, se limpia las lágrimas y se alcanza a ver los ojos de él también. Están arrasados. Ansoni. Ese se deja caer de rodillas, a su lado, y la toma entre sus brazos fuertemente. Exhalando el gran suspiro, Candy corresponde a su abrazo aferrándose a él como a la vida misma. Al cabo de un largo rato, apenas repuesto, Ansoni le separa de sí y se sincera. No sé qué es lo que te ocurre a ti, pero desde que te vi por primera vez, estalló en mi interior una guerra entre mi corazón que decía que tú eras Candy. Y mi mente me mostraba todas las razones por las cuales eso no era posible. Las veces en que mi corazón gana, siento que enloquezco porque no puedo tenerte. Y las veces que mi corazón lo hace, siento que muero. Sin embargo, hoy tengo que declararme loco ante ti, ya que aquí y ahora tú eres Candy para mí. Al decir esto, el dolor de ambos corazones desaparece. Y unas estrellas bien definidas se dejan ver en los ojos de ambos. Brillan intensamente porque sus mismas almas están en contacto. El magnetismo sobre ambos es inmenso y parecen suspendidos en su propio universo. El espacio se acorta y Candy siente como si una brisa suave y embragadora toca sus labios y se pierde en los de Ansoni. El beso es largo y profundo como su amor y su cura sus corazones lastimados por una separación engañosa. Por primera vez la felicidad de Candy es completa sentir los labios de Ansoni acariciar los suyos al tiempo que dice Candy te amo. Te amo Candy. Dicho esto, Ansoni comienza a separar sus labios de los de ellas pero Candy se lo impide besándolo nuevamente y diciéndole por favor Ansoni no abra los ojos y no dejes de besarme. Candy toma las manos de su dulce compañero y lo lleva hacia su cabello. Las manos de Ansoni son conducidas por debajo de la peluca y Candy hace que comience a quitar las horquillas que la sostienen a su cabello. Entonces siente el cuerpo de Ansoni temblar ante la revelación. Los ojos de ambos están encerrados y sus labios siguen fundidos en uno solo pero la boca de Ansoni se abre súbitamente ante el descubrimiento. las lágrimas que habían cesado comienzan a aparecer copiosamente de nuevo y se juntan calientes en las mejillas de ambos. Extraídas todas las orquídeas con un movimiento de una de sus manos Ansoni retira la peluca por completo y la deja caer al césped. Inmediatamente se separa de ella y abre sus ojos con la ansiedad extrema. El tan inmediato rostro de su único y verdadero amor ya se frente a él la cara desbordada de lágrimas pero sonriente los ojos con un brillo de minuciosas estrellas que él bien conoce. Con una dulzura extrema Ansoni reacomoda el cabello de Candy aplastando debido a la peluca y ve como sus rulos aparecen tal cual él los viera últimamente en sus sueños. Candy te has convertido en una hermosa mujer un suspiro profundo deja escapar los últimos rastros de dolor en sus corazones y la dicha los inunda cual celestial bálsamo. Candy Ansoni Ambos vuelven a este mundo al ser llamados por la señorita Pony y la hermana María Las nobles señoras están abrazadas y llorando también han presenciado todo y saben lo feliz que es su querida Candy en este momento. Candy y Ansoni no se sueltan están abrazados y no desean cortar ese mágico momento la señorita Pony toma la palabra. Vayan a dar un paseo mientras la hermana María y yo preparamos una cena ¡Bien! Candy contesta y Ansoni a la vez al notarlo Ambos sonríen despreocupados de repente Ansoni deja reír y la observa Candy sonríe abiertamente y resplandece al hacerlo entonces escucha que Ansoni le dice algo al escuchar aquellas palabras se da cuenta que se encuentra en el mismo lugar que estaba cuando las escuchó por primera vez Eres más linda cuando ríes que cuando lloras Candy mira su el lembrante Ansoni y ambos vuelven a abrazarse colmados de gozo Eres más linda cuando ríes que cuando lloras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!